Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a la sala de teoría económica. Vamos a trabajar sobre el siguiente video tutorial, Mercados Financieros 2, que serían los activos financieros, o sea, la cordera. ¿La cordera? ¿Por ti no la cordera? ¿Por qué es la padre del cordero? Porque precisamente por los activos financieros, por algunos tipos de activos financieros que se llaman tóxicos, activos financieros tóxicos, es por los que nos encontramos en la situación en la que hoy en día vivimos y navegamos. Hacen una pequeña introducción en Estados Unidos, lo podéis ver en la película El Ovo de Wall Street o en la Estad, un tipo de recuerdo, como se llamaba, que se habla sobre las crisis sátiles que hubo a partir de los años 80 en Estados Unidos. Bueno, pues había unos activos financieros que se llamaban subprimes que intentaban obtener dinero para financiar edificación. Pero no todo tipo de, evidentemente, de este tipo de activos financieros son tóxicos. Estos eran dados, como dije en el video tutorial anterior, a gente con pocos, para financiar bienes, para gente con pocos recursos económicos. El país de Estados Unidos es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Bueno, cuando esta gente era incapaz de hacer frente a esas viviendas, pues no solo la que ellos los perdían, sino que también perdían el dinero a aquella gente que había comprado la subprime. Entonces, todo lo que pasó en la banca Amado, Fruinman Brothers, fue algo que luego trascendió, porque ellos no tenían sus milímetros. Entonces, vendieron todos aquellos bonos basura a Europa, en Europa los compramos y luego los invitamos, y pasaron las cosas que también pasaron con la burbuja economiliaria en el resto de Europa. La mayor parte de deuda deuda pública, en el fondo, todo termina pagando con el Estado y aumentando el tipo público. La mayor parte de deuda pública y todo tipo de activos financieros y las frutas, todos los bonos basura, están en manos ahora de los chinos, que son los que hasta hace cuatro días están creciendo a ritmos bestiales básicamente por el consumo, ¿no? O sea, la economía, claro, estás también creciendo en función de bonos que no tienen una, digamos, rentabilidad verdadera ni una capacidad de devolución cierta, ¿no? Y es un problema bastante nuevo. Luego, el tema de los activos financieros y es un tema importante. ¿Qué es un activo financiero? Pues, un activo financiero, como aquí arriba, es el reconocimiento de una deuda, que una persona que emite, o un agente económico, porque puede ser el Estado también, que emite ese activo, reconoce ante otro que le presta el dinero, que es el que se guarda, imaginaos que eso es una acción o una letra del tesoro, y yo se la vendo a alguien, y ese alguien luego viene y me cobra el dinero que me presto con unos interés terminados, ¿no? Luego es un reconocimiento de una deuda. ¿Qué tipos hay? Pues pueden ser títulos públicos o títulos privados. Los títulos públicos, evidentemente, están relacionados con quién, o con una cosa que se llama Estado. No partido público, no gobierno, sino Estado, institución. Es lo que se conoce como deuda pública, que generalmente se utiliza, pues para financiar el déficit público, aunque también puede utilizarse, pues para realizar obras en momentos determinados. ¿Qué tipos de deuda pública? Pues hay letras del tesoro, hay bonos del Estado, de unión de acciones del Estado, que tienen un bajo riesgo. Luego veremos la relación, la ley de hierro, como aquí abajo, que existe entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Luego están los títulos privados, que pueden ser de renta fija o rentabilidad. En renta fija tenemos un rendimiento conocido. Luego el riesgo más bajo, en cambio, la rentabilidad, porque son las acciones, el rendimiento es desconocido y el riesgo muy alto. ¿Por qué el rendimiento es desconocido? Porque depende de la marcha de la empresa, pero también depende de otra serie de cosas. Pues cosas tan volátiles como que haya una mala imagen en la empresa, o que hayan pillado meando contra la pared al presidente de la empresa, o a la dueña de la empresa, o lo que sea, ¿no? O que lo hayan visto bailando en no sé dónde, a no sé qué horas, o que lo hayan pillado en infiel a su esposa, a su esposo, o quien sea. Luego este y otros, en algunas ocasiones puede destruir la buena marcha de la empresa y también fastidiar la voluntad de las acciones. Muy importante en lo que llega el mundo de los mercados financieros. Y luego tenemos esta ley de hierro, ¿no? La ley de hierro, o de cero, casi podríamos decir, es que la rentabilidad alta va a ser presumida a un riesgo alto de una baja liquidez. La liquidez es la capacidad que yo tengo para hacer efectivo esa deuda que aquel contrato conmigo antes de tiempo. Cuanto más alta sea la liquidez, cuanto más fácil sea hacer liquida esa deuda, por ejemplo, con renta fija, menor va a ser la rentabilidad. Si el riesgo es muy alto, como os decía, porque depende, pues entre otras cosas, de la marcha de la empresa o del juego, de los juegos del mercado. En muchas ocasiones hay casi como tirar una moneda al alto, nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Y implicaría una rentabilidad alta. A mí muchas veces me dicen, oye, ¿tú qué sabes saber de economía? Que sé de economía. Realmente soy de los tíos que menos saben de economía en el mundo y afortunadamente lo reconozco. Hay otros que creen que saben la tira y, bueno, vamos a dejar de meternos con algún político europeo. Bueno, volvemos a pensar al mismo. Yo, mi consejo es que si quieres invertir, invierte en algo que tenga una rentabilidad baja. Invierte en algo que tenga una rentabilidad baja y no pienso en algo. Evidentemente, letras de tesoro, de los del Estado o obligaciones, sabes que no vas a tener ningún tipo de riesgo porque responde el Estado. Y aparte vas a tener unas gradaciones en el impuesto sobre la renta o impuesto sobre beneficios por ayudar al Estado a financiar el futuro de todos. O en renta fija, que tienes un rendimiento conocido, aunque sea bajo, pero también el riesgo más bajo. Si te la juegas a renta variable, bueno, pues te puede pasar como aquella gente que invirtió en Terra cuando salió en Terra y al mes habían multiplicado por diez lo que habían ingresado y algunos vendieron con lo que sacaron pasta, otros siguieron creyendo que la cosa iba a crecer y crecer y crecer. Y en economía, con montones cosas en la vida, todo lo que sube baja. Y a la velocidad que sube, a la velocidad vas a bajar. Y hoy en día creo que las acciones de Terra valen cero euros, cero pesetes o cero dólares o con lo que traeis. Bueno, con esta rápida revisión a lo que son los activos financieros, el peligro de los activos financieros, espero haber aclarado un clic más lo que es, bueno, pues este mundo que se nos está atendiendo ahora de lo que es la bolsa, que veremos como mercado financiero en otro vídeo de la tarde posterior. Y agradeciendo, como siempre, vuestra presencia en este vuestra sala y en este vuestro canal, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias.